Felicia mamá, oh cada día yo te voy a amar Producida por los hermanos Rosario en el año 1995 Desde entonces se convirtió en uno de los merengues más solicitados Recibido con muchos premios y reconocimientos por la revista Billboard Por parte del mejor álbum de música tropical del año Por la alegría, diversión, ritmo Y que representa en todas las fiestas realmente este lindo tema Aquí están los niños de 4 años se han iniciado Con la dueña del suite, las palmas para ellos Un aplauso, sí Ahora sí, los dueños del suite Pa' que sepa, todo el amor A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con su delicadeza Rambando la cintura, siente la cabeza A mí me gusta ver con su delicadeza La balanza mueve la cintura, siente la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Que se hace ropa el cho, baila con su estilo Como figurín, por el fe que yo digo Que tu me la tienes unir A mí me gusta verte con la sabrosura, en esa moneda, mueve la cintura, a mí me gusta verte con la sabrosura, en esa moneda, mueve la cintura. Cuando llegue al baile, la bala te vio, que me hace romper yo, baila con su guío, como mi gurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene, y tiene, y baila, y goza, y sí, que lindo, sí, y tiene, y baila, y sí, y goza, y sí, que lindo, sí, 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 sí. Y tiene, y baila, sí, que lindo, sí, y goza, sí, 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 sí y Y vamos a despedir a los niños por el aplauso. Y vamos a despedir a los niños por el aplauso.